Don Pedro, aquí se va a dar un masajito en el spa aquí. Bueno, una vez que me llevaron a un lugar de estos, me regalaron un paquete para hacerme todo eso. Y se me perdió, y me arrepiento de no haberlo hecho. Yo creo que sí, ¿cómo se llama la señora? Gloria Incapié. Ojalá que Gloria nos regale un paquetito para ver qué nos hacemos. Lo que tú quieras, acá te lo vamos a dar. ¿Dónde te gusta que te masajeen más? ¿En la espalda? ¿En la pierna? ¿En la entrepierna? ¿En algún lugarcito especial? Ay, Dios mío de mi vida. ¿Hay algún área así? Dígalo, dígalo, lo dice ella. No, 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 no. ¿Dónde le gusta decir en dónde le gusta el masaje? Pero dígame una exclusiva, ¿dónde le gusta el masaje? Miren que somos abiertos aquí, open mind. ¿Puede ser en cualquier lado? Dios mío de mi vida, ya estoy sudando la gota gorda. ¡Luis! ¿En el cuellito? ¿Aquí y aquí? ¿Dónde te gusta el cuellito? ¿En el bushi? En la cabeza no. En la cabeza de... Bueno, bueno. ¿Cómo te cuidás? ¿Vos te cuidás? ¿Te tomás alguna pastillita, algo? No, 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 no. No tomamos, no comemos sal, grasas, harinas, ni azúcar. Entonces, hacemos cardio todos los días. ¿Ah, en serio? Todos los días a las 5 de la mañana, 45 minutos de cardio y esto nos tiene con mucha vida, con mucha energía. ¿Y para la hora de Viagra? ¿Viagra? No. No, 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 no. Pues es que eso es una cosa que ayuda y no... No necesita. De todo se necesita. De todo, de todo se ocupa. Se ocupan los suplementos, se ocupa una mujer, se ocupan muchas cosas. ¿Viste a Rosy bailando en la televisión o no? ¿O no te gustó verla ahí? No, no, no. Nunca la vi porque no veo televisión. Muy bien. Haces bien. La televisión está muy mala. Y no escucho radio tampoco. Así que nada más le mandé un saludo y le mandé felicitaciones por lo que está haciendo. Porque hay que hacer lo que a uno le gusta. Y yo creo que a ella le gustó la invitación. Y vámonos. ¿El ánimo de Lupillo está mejor? Oh, muchísimo. Está muy cambiado. Dios me lo ha cambiado. Y yo creo que vamos a hacer una familia muy feliz otra vez. Y la chiqui siempre anda bien. Gracias a Dios. Tiene un carácter hermoso. No se pelea con nadie. Y eso es lo bonito de un artista. Que no te estés peleando con la gente. La ves más tranquila que Jenny, ¿no? Tiene más... Tiene mi compadre, el indio de Sonora. Es calmada la venada, compadre. Don Pedro, si saliera el ex de Jenny de la cárcel, que parece que van a cortarle la sentencia. ¿Qué opinas de eso? No tengo nada negativo que opinar de eso. Porque a lo mejor él ya hizo un buen comportamiento. Yo creo que de todas maneras ya fue castigado. Yo creo que para estar tantos años fuera de su libertad. Es bastante. Yo creo que tiene derecho a rehacer su vida. Por mí no hay ningún problema. Bueno, don Pedro, ¿entonces vamos a disfrutar la noche? Vamos, gracias. Bienvenido. Adelante.